Se encuentra, me parece, en un momento claro en lo que desde la visión gubernamental y desde la visión de los impulsores de esta reforma, estaríamos entonces, según ellos, en una situación donde ya se acabó el conflicto. Es decir, maestros, estudiantes, ¿por qué protestan? ¿A qué vienen todos estos quejas y cuestionamientos si ya se aprobaron las leyes? Las protestas, movilizaciones, marchas, dicen, señores, tenían sentido mientras todavía estaban cocinándose las leyes, la reforma a tercero constitucional. Pero ya ahorita ya es juicio cerrado, expediente también concluido, y por lo tanto lo que toca es ponerse a trabajar para sacar de esta reforma lo mejor. Esa es la visión que me parece, leo yo, en las declaraciones de los funcionarios gubernamentales y las declaraciones de algunos de sus impulsores de esta reforma de la educación. Sin embargo, es una paradoca que precisamente en el momento en el que ya se aprobaron las leyes, en el momento en que ya no son borradores filtrados, como lo que vimos en abril, por ejemplo, que ya no son iniciativas que están produciéndose en el Congreso, sino que ya son textos aprobados con la legalidad que puede dar el Congreso de la Unión. En ese momento es cuando el movimiento magisterial, el movimiento estudiantil, el movimiento popular, crece en una dimensión que no habíamos visto anteriormente. Es decir, casi contradiciendo la idea del gobierno que dice, ya aprobamos todo lo que hay que aprobar, se ha terminado, por lo tanto ya se ha cumplido. Es un deseo, una utopía, porque, insisto, es en un momento preciso en donde en Veracruz y en otros muchos estados de la República hay este cuestionamiento. Eso me devuelve a mi lugar modesto, que es el de pensar muy apropiadamente que todos ustedes están aquí por interés en la República, y no mucho más. Gracias. Pero también hay otras posturas que conviene analizar. Hay quienes dicen, por ejemplo, que hay que solicitar la derogación y que ese es el objetivo fundamental e incluso único del movimiento. Esa es otra postura que está funcionando por ahí. Otra postura es la que dice que hay que recuperar, hay que regresar a la casa y ahí en cada escuela defendernos de estas leyes. Una postura más diría en el sentido de decir que hay que obtener lo que sea posible en la negociación a nivel de cada ciudad generativa y con eso ya hemos concluido este episodio en la historia de nuestra República Mexicana. Estas posturas, me parece a mí, requieren de un análisis un poco más detenido respecto de la naturaleza misma de este conflicto que estamos viviendo. Para eso quisiera señalar en primer lugar que lo que hoy estamos viviendo como conflicto a nivel nacional es algo inusitado y es inusitado porque es la primera vez, me parece a mí, en estos dos o tres decenios que han pasado en que se nota con toda claridad que la educación se ha convertido en un campo de confrontación y de batalla que va más allá del modelo educativo, que va más allá de los derechos laborales, que va más allá de las entidades federativas, que va más allá de los intereses concretos, corporativos que puede tener este o aquel sindicato o agrupación gremial de los trabajadores. Es, quisiera plantearlo como la tesis general, que es un conflicto de clase social lo que estamos viviendo hoy. ¿Por qué digo esto? Porque si analizamos en primer lugar los factores de este conflicto, veremos por un lado que claramente hay una postura de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es un organismo financiero internacional encargado de preservar el libre comercio y el desarrollo del capitalismo mundial, finalmente. Es decir, que no es ningún órgano educativo, no es la Comisión de Educación de las Naciones Unidas, la UNESCO, no es algún conjunto de centros de investigación en educación que a nivel mundial están reflexionando sobre el avance o crisis de la educación, sino que es un organismo financiero con intereses en la preservación del orden establecido en las finanzas y en la economía mundial, el que está hoy dictando lo que debe ser la educación en México. Por ejemplo, aquí hay un acuerdo, es el organismo internacional del 2008, en el que se señala con toda claridad que los maestros deben ser despedidos, recomienda a las autoridades, en concreto mexicanas. Era un acuerdo firmado en el 2008 entre el gobierno mexicano y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Las recomendaciones que se daban en los años 90 iban en el sentido de que había que mejorar la educación. Las recomendaciones que se dan después de la primera década de los años 2000 va en el sentido de recomendaciones muy puntuales y específicas. Hay que capacitar a los maestros, hay que evaluarlos y si no cumplen con lo que se espera de ellos, hay que despedirlo. Lo que se espera de ellos evidentemente es algo que tiene que ver con una evaluación y una evaluación al modo que ellos la conciben, que no necesariamente es la evaluación como a otros lo podemos imaginar. Tenemos por un lado pues a un organismo mundial que emite recomendaciones desde su capacidad, su calidad de organismo de preservación de la economía mundial, no de la educación, de la economía mundial, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos también como un importante elemento la presencia de organismos empresariales como Mexicanos Primero que están definiendo con precisión cuáles deben ser los cambios que deben realizarse en la educación mexicana. No tenemos aquí a la Secretaría de Educación Pública emitiendo diagnósticos y recomendaciones respecto a la transformación de la educación, tenemos a una agrupación empresarial en donde participa Televisa, BIMCO, Kimberly Clark y otros muchos grupos corporativos empresariales que están definiendo qué debe hacerse con la educación en el país. La cuestión no sería problemática en sí mismo, en un país libre todo el mundo puede expresar sus opiniones respecto de la educación o respecto de cualquier otro tema. Ese no es el punto. El punto es que, por ejemplo, en un documento de Mexicanos Primero que se llama Ahora es cuando, tiene ese florido nombre pues, resulta que se dice que para el año 2003 debe haber un cambio legislativo profundo en la educación mexicana. Y este documento está profetizando, en el fondo está sentando, precisando la agenda de transformación de la educación, comenzando por la redefinición de la legalidad mexicana. Es decir, lo que se está completando a partir de estos días de septiembre con la promulgación ya de las leyes mexicanas. Ahí se recomienda, entre comillas, recuperar la educación para la conducción del Estado. Pero en realidad, en mucho, se está recuperando la educación para la conducción de estos grupos empresariales y estos organismos internacionales. Tenemos también, del lado de quienes defienden la reforma y la impulsan, a gobiernos que a nivel nacional, una y otra vez han introducido reformas que son sumamente cuestionables para la educación. Por ejemplo, el incluir en el Tratado de Libre Comercio a la educación abrió las puertas a la mercantilización de este aspecto tan importante de la vida pública. En 1992, que es cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, había 400 planteles universitarios privados. En el año de 2002, gracias a la apertura que significó el Tratado de Libre Comercio, este número ya alcanzó los 2.200 planteles en este país. Es decir, hay una clara intencionalidad de privatización de la matrícula, de privatización de la educación en nuestro país, a partir de los gobiernos de 1980. Entonces, el otro gran actor de la confrontación con la educación son estos gobiernos. No importa ya realmente de qué partido son, los campanistas tienen una misma agenda. Y que están claramente colocados en el lado de impulsar esta red. Están también ahí, evidentemente, los medios de comunicación masivos más importantes. También están de ese lado. ¿Y en contra de quién? En contra, claramente, en primer lugar, de los maestros. Porque lo que se está haciendo es decirle a los maestros de México que ya no son trabajadores como el resto de los empleados públicos, que tienen ahora un estatus especial, que no son regidos por el artículo 123 constitucional, sino que tienen su propia y exclusiva ley que solamente los define a ellos como trabajadores especiales. Y evidentemente especiales no en el sentido de elevarlos, sino especiales en el sentido de reducirlos a un estatus, a una situación de empleados en donde se pueden, a los que se les puede despedir en cualquier momento a través de una de estas evaluaciones. Están también de lado, de este otro lado, analistas, académicos, estudiantes universitarios que ven en lo que está ocurriendo con los maestros un apismo de lo que puede ser su futuro de continuar las cosas como están en este país. Están también de lado de estos maestros muchas comunidades, sobre todo en aquellas entidades federativas donde la escuela y los maestros son muy importantes porque representan el único baluaje cultural que existe en muchas comunidades, representan en el fondo la parte unidada de México, la parte subordinada, la parte explotada de nuestro país. Es una confrontación entonces de nivel amplio, social, muy profunda, que se da entre estos dos grandes conjuntos de organismos y de grupos sociales, maestros, estudiantes, comunidades, padres de familia por un lado, por otro lado gobiernos, organismos internacionales, empresarios. Esa es la confrontación claramente entre dos clases distintas. Con objetivos también muy claros. Los maestros dicen que en el fondo la educación, cuando se quejan por ejemplo de que no fueron consultados, es que la educación es algo sobre lo que ellos pueden opinar, sobre lo que ellos pueden decir algo, en donde deben de tener voz y voto, donde su voz puede pesar. Y lo que ocurre ahora, en el término de los objetivos, es que el sector, que ya mencionaba, de organismos y empresarios, también dice lo mismo. Dicen que también ellos deben ser escuchados, que también ellos deben ejercer un control sobre la educación. Y esto que parecería un mero conflicto de intereses entre grupos distintos, en realidad es algo bastante más profundo, porque los maestros nunca pensamos en decirle a los empresarios cómo deben organizar sus empresas. Pero ahora lo que está ocurriendo es que el sector empresarial está asumiendo, y lo dice con todas sus letras en algunas declaraciones, que ellos tienen la responsabilidad de que la educación sea mejor. Porque ellos, no los maestros, no los gobiernos, no los estudiantes, no las comunidades. Y esa es la diferencia enorme, que los maestros sí podemos decir algo respecto de la educación, porque lo podemos hacer con base en los 20 o 30 años que tenemos trabajando. Los normalistas lo pueden decir también con base en lo que conocen, lo que han estudiado, y en base en su compromiso, en su vocación, su elección de una carrera magisterial. Entonces, hay una diferencia enorme, que la educación es algo que pertenece fundamentalmente a quienes son los actores portagónicos, pero no a los empresarios, no a los organismos internacionales. Y entonces, el conflicto está ahí. ¿Cómo se ejerce el control a través de estas leyes? Bueno, con una cuestión muy simple. Si un sector, un actor, puede despedir de su trabajo al otro, es decir, al maestro, pues evidentemente que está ejerciendo un control que no tenía anteriormente sobre la educación. Porque quien puede despedir a los maestros, pues evidentemente que tiene ya un control prácticamente absoluto sobre el rumbo de la educación. Las tácticas son también distintas. Se acusan mucho a los maestros de que son violentos, de que obstaculizan el libre tránsito de las personas, de que, lo vemos en la Ciudad de México, se les dice que son sucios, que viven ahí acampados, que estorban, que no deberían de estar ahí. Es decir, una serie de vipenios de orden racista incluso, casista, muy profundo. Primero.